y se marchó. Exacto, que es muy famoso. Y a su barco le llamó Libertad. Exactamente. Esa me gusta. Exactamente, esa canción. Eh, esa me gusta, pero bueno, ayer empezó desde España, luego por todo mundo, luego Univisión, Telemundo, El Universal, Televisa, este, López Dóriga dando el pésame, y y y demás, y estaba vivito, coleando, y en Londres, Inglaterra, incluso a mí no me dio tiempo de de anunciarles la muerte de Perales. Qué bueno, Gus. Sí, o sea, por el exceso de trabajo que traía, no me dio ese ahorita un enlace rápido, ahorita un enlace rápido, y no me dio tiempo de hacerlo. Y y así Perales lo tenemos, así José Luis Perales dijo, estoy vivito, y coleando. Hola amigos, nos hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos, y con mi mujer, y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto, y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca, y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos, y gracias a todos los que os habéis eh intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Y os habéis de fin, nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana. Ok, bueno, está vivito, se ve bien al casi setenta y siete años de edad que tiene. El señor José Luis Perales, anda en Londres, Inglaterra. Ajá, es lo que te decías, se ve muy bien, ¿no? Fíjate que sí, y y el que parece que se encabritó. Ajá. Fue su amigo, me quiero suponer que es su amigo, o nomás se enojó porque sí. Porque su amigo, y porque además él ya también lo vivió en algunas ocasiones, Gus, y y no nada más, o sea, ellos, ha habido muchísima gente que son víctimas de estos falsos rumores de que pues los dan por muertos y resulta que imagínate la preocupación de la familia, de los amigos, Eric del Castillo, que la última vez que platicaba con él, ¿te acuerdas? Bien enojado, que sea que ya lo dejaran en paz. Por lo de Perales también, estaba enojado. No. O sea, Doné y también amigo de José Luis. Porque lo daba, porque lo daba por muerto, porque muchas veces, ay, bueno, a ti también te ha tocado, Gustavo. Sí. Oigan, no le apagan al aire, porfa, a ese ventilador. Y estás de acuerdo conmigo que que debe debe de ser pues muy molesto para, imagínate también para ti que estén diciendo que pues que ya valiste, ¿no? Pero para tu familia, o sea, que no te pueda contactar tu familia en algún momento y que y que estén escuchando ese tipo de noticias, sí debe de ser muy. Que el infante ya se enfrío. Ay, sí, no digas eso. Varias veces me han matado, varias veces me han matado en, bueno, tocado madera. Sí. Varias veces me han matado en redes sociales y no, que se murió, que en un accidente. Y hasta ponen, dice, que tu carro así. Sí, sí, sí. Ay, no, 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 de verdad es que 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 bueno, no tiene corazón esa gente, pero. Liz Munguía nos hace favor de donarnos cincuenta pesotes, saludos a Gus y Jess, gracias por el apoyo. Híjoles. Un beso, Liz. Gracias por el apoyo y ya recuperándonos poco a poco, los quiero mucho, les dejo un abrazo a usted y en especial a nuestro moderador. Ay, mi Alberto, Alberto Maqueda, Alberto moderador, un abrazo cariñoso. Así es, oye, bueno, y regresando a lo de José Luis Perales, el Puma fue quien se molestó muchísimo y puso un mensaje también refiriéndose a a su amigo y pone, ¿hasta cuándo se empeñan en matarnos antes de tiempo? Espérense, carajo, que aún queda por vivir. Querido tocayo, sigue disfrutando de la vida, la familia, los éxitos y la música. Dios te bendiga. Está enojado, ¿eh? Sí, sí estaba. Porque también a él lo mataron muchas veces, Gus. Bueno, pero, pero él sí estuvo. Pero el pudo estuvo, creo que muy malo cuando le hicieron el trasplante de pulmones, doble trasplante de de pulmón, José Luis Rodríguez del Puma, pero está espectacular, el cuate tiene ochenta años y ahora este viene a México. En septiembre. Sí, viene a México y yo sí quiero ir a verlo para agárrense de las manos. Pero sí está espectacular el señor. Unos a otros conmigo. Y el pelazo que tiene. ¿No? Sí. Siempre lo ha tenido, ¿verdad? No es. Siempre, siempre ha tenido una muy buena cabellera, José Luis. No es falso como el de poncho. No. Bueno, el de poncho ya tampoco es falso porque, o sea, se le le injertaron entonces, y entiendo que empiece a salir tu cabello. Pero él tuvo ayuda. Sí. Y y el Puma, hasta donde tengo entendido, no no han estado ayuda o que yo sepa. Uh-huh. Que yo sepa no no han estado ayuda y qué bueno que qué bueno que el Puma está bien, qué bueno que el Puma viene a México, qué bueno que el señor José Luis Perales, el tocayo del Puma está bien, y este ¿Pero quién escriba canciones de y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? ¿Por qué no? Está bonita. A ver tú, ¿Por qué no escribes una canción? ¿Y cómo es ella? ¿De qué tu gurio la sacaste? ¿De qué qué? Tu gurio. Seguramente. Quedaría bien. De un table dance. Quedaría bien, pero pues es que cuando uno está dolorido, Gus, o sea, a lo mejor en ese momento que le escribió, o sea, a lo mejor se estaba muy dolido, estaba en una en una desilusión, en una decepción amorosa, como haya sido, si fue a una mujer que le puso el cuerno a su hija, ¿Qué tema? Haga sido como haya sido. Haga sido como haya sido, la verdad es que es un gran tema el de José Luis, el de José Luis Perales, aunque él dice que no, que fue para su hija, unos no creen, y unos creen que si le le pusieron el cuerno y que ese tema. Creo que el hija tiene. No, sí tiene. Oye. Qué gacho. Chau.